Hay cosas que te queman cada día en la luz Y tendrían a la fragadilla del nadón de vida en flor Mucha fue la razón, por lo que hay corazón El tiempo de vivir la vida sí llegará Sorprende que en la vida hay cosas de vida Y por eso la razón se vencerá en ti Mucha fue la razón, por lo que hay corazón El tiempo de vivir la vida sí llegará El tiempo de vivir la vida sí llegará Usa la razón, por lo que hay corazón Usa la razón, Dios con la vida te la nombrará Usa la razón, por lo que mi vida ya aquí canto estar Usa la razón, busca la razón, por lo que hay corazón Usa la razón Usa la razón, usa la razón, usa la razón Usa la razón, por lo que hay tanta mala infección Usa la razón, comprende que yo no puedo seguir Usa la razón, usa la razón, voluntad y corazón Usa la razón Usa la razón, por lo que hay corazón Usa la razón, 유튜� o que hay Summit Usa la razón, multimedia que yo no puedo olive Usa la razón, soykadu Usa la razón, depende que yo no puedoimes Usa la razón,完全 no puedo seguir Música Usa la razón, usa la razón, usa la razón Usa la razón Mejor llame tú, préstame atención Usa la razón Acude de ti la mala intención Usa la razón El triunfo en la vida te deslumbrará Usa la razón ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Qué belleza! Música 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 Música